Lamentablemente en nuestro país se han quemado en total 3.508.033 hectáreas de superficie en todo el territorio nacional. El país está de luto y estaremos de luto por mucho tiempo. Se han perdido, se han quemado 20 millones de animales de diversa naturaleza. Se han consumido en el país, han ardido en nuestro país 3.5 millones de hectáreas producto de los incendios forestales. Es una locura. Las únicas dos personas que fueron detenidas en San Buenaventura eran parte de la comunidad que estaba apagando el incendio. No incendiando, sino apagando el incendio. El Tribunal Supremo de Justicia solamente nos ha reportado que tiene una sola sentencia condenatoria por el delito de incendio que data del año 2017. Se va a necesitar, según estos estudios que se han hecho ya de manera preliminar, 500 años para la recuperación. Esto es Cabildeo Digital. Yo creo que el país está de luto y estaremos de luto por mucho tiempo porque este año la Pachamama ha sido una de las víctimas de la codicia, la codicia del oro y de la ocupación de tierras. Cacho, ¿tienes algunos datos sobre lo que han sido los incendios este año? Sí, Amalia. En principio, señalar que a principios de este mes, en diciembre, 2 de diciembre concretamente, el ministro de Defensa, el señor Edmundo Novillo, informó que la cantidad de hectáreas que se han consumido en nuestro país, sobre todo en el departamento del Beni, de Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz. Este año fue dura la remetida del fuego en contra de varias hectáreas en el norte de La Paz. Lamentablemente, en nuestro país se han quemado en total 3 millones de hectáreas. 3 millones 508 mil 33 hectáreas de superficie en todo el territorio nacional. Hay procesos penales iniciados. Lamentablemente, la información todavía es dispersa. Una información tenemos del Ministerio Público, otra del Ministerio Tutor de Medio Ambiente y Agua, otra del ABT. ¿Cuántas sentencias se han logrado hasta ahora por delitos ambientales o por estas quemas, incendios ilegales no autorizados? La respuesta va a ser cero, como van a ver en las gráficas que nos va a presentar el doctor Medina. El Tribunal Supremo de Justicia solamente nos ha reportado que tiene una sola sentencia condenatoria por el delito de incendio que data del año 2017. Bueno, ninguna de estas dos autoridades han dicho las verdaderas razones de los incendios. Por un lado, esta actitud codiciosa de los cooperativistas mineros que han querido desmontar varias áreas en el norte de La Paz, incluso ingresando al Parque Nacional Madidi, que es un paisaje espectacular, es una reserva de toda Sudamérica, es el principal pulmón de Sudamérica y así que han querido ingresar provocando incendios en San Buenaventura, en Rurrenavaque, en todas las comunidades aledañas que incluso estuvieron a punto de afectar a la empresa que produce azúcar en San Buenaventura. Por el otro lado, en Santa Cruz, los avasalladores de tierra, los interculturales barra avasalladores, han también generado incendios forestales para seguir extendiendo las plantaciones de hoja de coca, para seguir tomando tierras. Estas razones no han sido explicadas, por supuesto se han limitado a dar los datos. En el caso del procurador incluso ha dicho que por primera vez se va a activar un mecanismo de defensa de la madre tierra y que a partir de eso se van a, me imagino, activar algún tipo de procesos. No queremos que el próximo año, octubre, noviembre del próximo año, estemos en lo mismo y queriendo emitir otra resolución procuradurial para otra vuelta a combatir o evitar lo inevitable, porque van a haber nuevamente chaqueos indiscriminados, van a haber nuevamente incendios ilegales. Queremos más bien mantener de manera permanente esta defensa del medio ambiente y la madre tierra, sancionar a los responsables. Sabemos en qué va a quedar, sabemos en qué va a quedar, en nada, en nada, porque hasta ahora ningún incendiario, ningún avasallador, ningún cooperativista ha sido detenido, los que han sido arrestados seguramente ya están de nuevo en sus casas y por tanto la naturaleza es la que ha quedado seriamente afectada por este interés desmedido de cooperativistas, de avasalladores, de interculturales, bajo la mirada complaciente del gobierno que se limita a dar los datos de la cantidad de hectáreas y hace unos días ha habido una reunión del presidente Luis Arce con los alcaldes de las capitales del departamento y ha dicho que se va a activar un fondo de más o menos 160 millones de bolivianos para generar programas post-incendios forestales. Pero esa plata depende, dijo la ministra de la Presidencia, de que se puedan aprobar los créditos que están trancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, verás que es una situación complicada, mucha impunidad, mucha protección y mucha destrucción de la naturaleza a través de los incendios forestales. Es una ironía porque se van a dar más de 100 millones de bolivianos a los incendiarios. Después de que incendien, les van a dar plata. Es una locura. Las únicas dos personas que fueron detenidas en San Buenaventura eran parte de la comunidad que estaba apagando el incendio. No incendiando, sino apagando el incendio. Es evidente que a aquellos que han avasallado tierras con armas en la mano, que han secuestrado, en fin, que han hecho barbaridades, este año, por ejemplo, no habrán nidos de cigüeñas porque los avasalladores han talado todos los árboles donde anidan las cigüeñas. En fin, es una destrucción muy grande. En tres millones de hectáreas, ¿cuántos animales habitan en tres millones de hectáreas? Animales desde chicos hasta mamíferos. En fin, el daño es muy grande. Por eso digo, estamos de luto. Estaremos de luto por mucho tiempo porque es, yo creo, irrecuperable. La naturaleza puede recuperarse si es que no habría una intervención activa del hombre, de los avasalladores. Si se entran los mineros, esa naturaleza no se va a recuperar. Si se entran a tirar mercurio sobre los ríos, no se va a recuperar. Si entran para… porque el negocio del avasallamiento de tierras en Santa Cruz, como lo entiendo, Cacho, tiene dos objetivos. Uno, el negocio económico de la reventa de esas tierras. Y por otro lado, es un plan político de traslado de gente para cambiar el resultado electoral. Es realmente un plan de colonización de esas tierras, avasallar esas tierras para cambiar la composición de los habitantes y cambiar los resultados electorales. Es un plan que lo urdió Evo Morales hace rato. Y por eso los avasalladores son parte del plan del gobierno. Entonces, este es un saldo trágico que deja el 2023. No es nuevo. Vamos arrastrando. Todos los años son millones de hectáreas que se pierden fruto de esta actividad ilegal. Lo nuevo este año, lo destacable este año, es la actividad del oro, ¿no? La actividad de los mineros del oro, que en todas partes, donde han podido, donde han encontrado la posibilidad de hacer esta explotación ilegal, no importa qué arrasen, cuántas hectáreas, en fin, eso no les importa. Y no hay gobierno que los frene. De eso está claro. Una puntualización muy breve sobre este tema, Amalia, es que hay ya estudios de biólogos, sobre todo del departamento del Beni, que dan cuenta de que se han perdido, se han quemado 20 millones de animales de diversa naturaleza, porque los primeros, digamos, en sufrir las consecuencias, por ejemplo, han sido los reptiles, no han tenido posibilidades de escapar de esas hogueras gigantescas que se han encendido en plena selva, en pleno bosque, y en las praderas tan lindas que hay en el oriente del país. Han muerto felinos, tejones, una cantidad enorme de mariposas, por ejemplo, en el norte de La Paz, porque es un lugar donde hay una variedad increíble de mariposas. Se calcula y que, imagínense este dato, se va a necesitar, según estos estudios, que se han hecho ya de manera preliminar, 500 años para la recuperación, tanto de la flora, en términos de bosques, de árboles, de helechos, de una variedad de flora, pero también de fauna, porque no es que se reproducen al año como conejos, si va el término. No, no es así. Entonces, además tenemos una amenaza de que el próximo año vuelvan a la carga estos sectores privilegiados por el gobierno nacional. Exacto, exacto. Y a esta tragedia se suma esta otra advertencia de otro grupo de especialistas sobre lo que está ocurriendo en el lago Titicaca, fruto de la sequía y una disminución de las aguas, y advierten que con el pasar del tiempo puede ocurrir como en el lago Popó, es decir, que perdamos el lago Titicaca. No me imagino que eso pueda ocurrir, pero, bueno, ha desaparecido el lago Popó, ¿por qué no el lago Titicaca, que está perdiendo el nivel de sus aguas? Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!